Se fue otro día de preparación para Tigres con la vista en los cuartos de final ante Santos y la novedad sigue siendo la misma, Guido Pizarro no entrenó junto al resto del plantel y yo la verdad ya empiezo a dudar de que esté para el partido contra los Guerreros este jueves por lo menos para la ida de este jueves a las 9 de la noche junto a Diego Reyes estuvieron trotando alrededor del campo de juego junto a los fisioterapeutas, el kinesiólogo y la verdad veo muy complicado que esté presente en el duelo frente a Santos en su lugar estuvo Juan Sánchez Purata en la defensa, Miguel Herrera probó un once pensando en el duelo contra los Guerreros Nahuel Guzmán, Luis Rodríguez, Juan Sánchez Purata, Hugo Ayala, Carlos Salcedo, Javier Aquino, Rafael Carioca, Juan Pablo Vigón Nicolás López, Luis Quiñones y André Pierre Guignac, ese fue el once con el que entrenó el piojo esperando a ver qué es lo que sucede con Guido Pizarro, si lo puede poner o no o por lo menos si llega a estar en el banco de suplentes por otro lado Tigres anunció un nuevo sponsor, una nueva marca que acompañará al equipo a partir del torneo que viene, si se trata de Bitso, una plataforma que maneja, una plataforma de estas nuevas que maneja criptomonedas, el Bitcoin y todo ese negocio virtual y bueno, será por tres años, estará en el frente de la playera a partir del campeonato que viene así que bueno, es una idea innovadora que propuso la directiva de Tigres encabezada por Mauricio Culebro hoy se dio la presentación, así que bueno, vean todos los videos y la información completa en las redes sociales de 11diario MX, 11aero.com el reporte desde el Estadio Universitario con Matías Giraudi ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!